¡Vamos! 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 Recuerdo que cuando chico, con mi viejo iba a la cancha, Oriente cantaba en marcha, cantó de abierto infinito. De pronto vi la pelota, que acompañaba de un grito, el primer gol que hemos escrito, como quinta en un tatuaje. Todos han ido a la vela y todas, cómo vendéramos los tiempos, que somos la historia y a un pueblo, somos los del territorio, que a mi vida es una quiidad, cuánto te veo jugar... Yo te quiero ver ganar ... ¡Para siempre mi avistario! Yo te quiero ver ganar por cielo para mi dar si这个... La historia de un gran candillo, Lo que no es tan presente, cerca de más el diferente, el más campeón del Perú. Grita el pecho y dale un, que se escuche entre la gente. Grita el pecho y dale un, que se escuche entre la gente. Allá por el 24, nació el más grande, el gigante. Con jugadas de legal, desde pie, cabeza y de taco. Blanca fue la camiseta, merengues nos llamarían, y luego el livenso cambiaría. De taco, tagaro y coraje, de crema nos quedó el traje, y hasta hoy así sería. Somos la historia de un pueblo, somos el norte en calentario. Mi alegría es la que irradio, cuando te veo juntar. Yo te quiero ver ganar, por siempre universitario. Yo te quiero ver ganar, por siempre universitario. La historia de un gran caudillo, lo eterno está presente. Sé que me es el diferente, el más campeón del Perú. Grita el pecho y dale un. Grita el pecho y dale un, que se escuche entre la gente.